Deseo en primer lugar saludar desde Cuba a la Conferencia Internacional del Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el tema del bloqueo contra Cuba, un asunto con fuerte impacto y muy sensible para el pueblo cubano. Me permito también agradecer en nombre del Partido Comunista de Cuba la invitación para participar en tan importante evento. El conflicto entre Estados Unidos y Cuba tiene un carácter histórico. Los padres fundadores de esa gran nación expresaron muy temprano las aspiraciones de poseer a la isla y anexarla a su territorio. Es así que en 1823, cuando se promulga la doctrina Monroe, no faltó el apéndice de John Kissing Adams que predestinaba que Cuba caería como una fruta madura bajo la égida de Estados Unidos. La espera no ha sido nada paciente. Para lograr la aspiración de poseerla, las distintas administraciones norteamericanas han aplicado todo tipo de tácticas, medidas, leyes, enmiendas e intromisiones en procesos que tienen que ver con Cuba. Tal fue el caso de la intervención en la guerra hispano-cubana, donde después de cruentas guerras contra el colonialismo español, la nación fue privada de su independencia con la imposición de un sistema neocolonial por parte del naciente imperio norteamericano. Además, se aplicaron tratados leoninos que ataron a la ya deformada economía cubana. La república mediatizada con la enmienda PLAC quedaría totalmente sometida a los intereses de Estados Unidos y los gobiernos de turno, todos pronorteamericanos, quienes se encargaron de perpetuar el sometimiento hasta 1959, fecha en que triunfó la revolución cubana. A partir de este acontecimiento trascendental se ha agudizado el conflicto entre Estados Unidos y Cuba y en el mismo están presentes importantes contradicciones tales como independencia versus anexión, capitalismo versus socialismo, revolución versus contrarrevolución, aislamiento internacional versus inserción internacional, hegemonía versus soberanía. Han cambiado las tácticas según las coyunturas históricas y las diferentes administraciones demócratas o republicanas que llegan al poder en Estados Unidos, pero el objetivo de aniquilar a la revolución cubana continúa inamovible. El subsecretario de Estado Lester Mayory, el 6 de abril de 1960, dejó establecida una línea de actuación que hasta nuestros días constituye la esencia del bloqueo económico, comercial y financiero de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba y que ha devenido en piedra angular para intentar destruir el sueño del pueblo y el gobierno cubano de construir un socialismo próspero y sostenible. Un acercamiento a los primeros años de esta política nos permite precisar que en junio de 1960 se estableció el fin del comercio bilateral, se retiran grandes inversiones, se prohíbe el turismo norteamericano hacia Cuba, se elimina la cuota azucarera, se prohíben exportaciones estadounidenses a Cuba, se presiona a monopolios con fuertes intereses en el país para la supresión del suministro de petróleo. Para julio del propio año se eliminaron las importaciones al mercado estadounidense de azúcar cubana. Se firma la ley de suspensión de las compras estadounidenses de azúcar cubano. En enero de 1961 se produjo el rompimiento de las relaciones con Cuba. El bloqueo por sus objetivos devino entonces en un acto de guerra y la columna vertebral de la política de desestabilización hacia Cuba. El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba se basa en un amplio entramado jurídico construido durante décadas que incluye seis leyes diferentes y numerosas regulaciones que en unos casos prohíben y en otros restringen las relaciones económicas con la isla. Entre los instrumentos utilizados por las distintas administraciones están ley de comercio con el enemigo de 1917, ley de asistencia exterior de 1961, ley para la administración de las exportaciones 1979, ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana cubana o ley Helmsburton de 1996, ley de reforma a las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones del 2000. La ley para la democracia cubana, más conocida como ley Torricelli de 1992, cuenta dos carriles. Un carril 1 que refuerza el bloqueo, con el que se comienza a utilizar además el concepto de transición pacífica y el carril 2 que favorece y alienta la subversión interna. Con la firma de la ley para la libertad y solidaridad democrática cubanas, conocidas como ley Helmsburton por el presidente William Clinton, el 12 de marzo de 1996 quedó codificado en ley el bloqueo contra Cuba. De esa manera, el Congreso de Estados Unidos es el órgano facultado para decretar el fin del bloqueo. Con esa ley de 1996 se refuerza el terrorismo y apoyo de la contrarrevolución interna y se exacerba la extraterritorialidad del bloqueo. La ley Helmsburton preserva amplias facultades al Ejecutivo para modificar la implementación de la política del bloqueo contra Cuba y es sobre estas bases legales que la Administración Obama logró algunos progresos en el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. ¿Qué depende del Congreso? Derogar la prohibición a subsidiarias de Estados Unidos en terceros países a comerciar bienes con Cuba, recogida en la ley para la democracia cubana de 1992, más conocida como ley Torricelli, posibilitar la realización de transacciones con propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas por nuestro país. Prohibido por la ley Helmsburton de 1996 no tener que pagar en efectivo y por adelantado por la compra de productos agrícolas en Estados Unidos, posibilitar a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba con fines turísticos, las dos últimas recogidas en la ley de reforma de las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones del 2000. El 20 de enero de 2017 concluyó Obama su mandato y si bien es cierto que en sólo dos años contribuyó a mejorar las relaciones con Cuba, mantuvo sin variaciones esenciales la proyección geopolítica de Estados Unidos sobre Cuba, de promover cambios en el orden político, económico y social, con un enfoque más sutil y en correspondencia con la concepción estratégica del denominado poder inteligente. Con la llegada de la administración Trump quedó evidenciado que la política del gobierno de Estados Unidos no sería normalizar los vínculos bilaterales, sino retornar a la vieja política fracasada de recrudecimiento del bloqueo y pasar a la confrontación extrema. Se retornó a la retórica agresiva de la guerra fría, lo que implica un retroceso con respecto a la política implementada por Obama. Hubo cambios importantes en la política hacia Cuba después del 16 de junio de 2017. Refuerza el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, aumentan restricciones de viajes para recrudecer la prohibición del turismo de los Estados Unidos a la Nación. Los viajes con fines educativos no académicos se limitan y se establece que sean en grupo. Se aplica la ley Helens-Burton en toda su extensión y su carácter extraterritorial. Este presidente reforzó el bloqueo con 243 medidas que abarcan toda la vida económica, social y cultural de la nación cubana y las mismas confirman el carácter de crimen de lesa humanidad del bloqueo. El bloqueo tiene sin duda importantes impactos para Cuba y sobre todo para el pueblo cubano. Hay daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política y ascienden a la cifra de 144,413 mil coma siete millones de dólares. Algo señalado por el gobierno cubano en el informe presentado a las Naciones Unidas que se presenta cada año en la lucha contra el bloqueo, septiembre de 2020. El país no puede establecer libremente convenios comerciales con otras naciones y las empresas cubanas no realizan importaciones, pese a que era una de las naciones con mayor potencial en la exportación de caña de azúcar, café y otros rubros. No puede acceder a divisas, monedas extranjeras ni créditos bancarios de bancos internacionales. Existe gran dificultad para costear fletes del traslado y costos de útiles escolares, material docente y otros gastos de dotación escolar. Imposibilidad de actualizar el material escolar didáctico, recursos informáticos, tecnológicos o máquinas de braille para estudiantes no videntes por los altos precios del aparato, que en su mayoría son de fabricación estadounidense. Limitación en el desarrollo de estudios científicos y producción multimedia para ampliar las herramientas y métodos de investigación. Déficit notable de alimentos en los últimos cuatro años, pesa los esfuerzos en materia de subsidio y contribución para poder distribuir estos alimentos por parte del gobierno cubano y, por supuesto, solventar los gastos que nos trae el bloqueo. Prohibición de comercializar productos nacionales en Estados Unidos, generando pérdidas de millones de dólares. La inversión de compañías estadounidenses en Cuba permanece prohibida y esto limita el crecimiento del sector de negocios de Estados Unidos y perjudica, por supuesto, el comercio de nuestros licores, tabaco, productos de biotecnología y el níquel. Persisten las dificultades para adquirir medicamentos, especialmente para tratamientos de cáncer y otras enfermedades, debido a las regulaciones a las que están sujetos los laboratorios estadounidenses. No podemos comprar piezas, instrumentales y equipos médicos, así como otros insumos necesarios para el funcionamiento óptimo del área. En este contexto, el azote de una pandemia global como la COVID-19 ha supuesto retos notables para Cuba y los esfuerzos del país para combatirlas se han visto sensiblemente limitados por las regulaciones del bloqueo estadounidense. El carácter genocida de esta política se ha reforzado en medio del enfrentamiento al nuevo coronavirus, puesto que el gobierno de los Estados Unidos se ha valido de ella y, en particular, de su componente extraterritorial, para privar deliberadamente al pueblo cubano de ventiladores pulmonares, mecánicos, mascarillas, kits de diagnóstico, gafas protectoras, trajes, guantes reactivos y otros insumos necesarios para el manejo de esta enfermedad. Lo anterior no ha sido suficiente para el gobierno estadounidense, que también se ha lanzado en una cruzada para intentar desacreditar la cooperación médica internacional de Cuba, ofrece y además divulga calumnias y ha llegado al extremo de exigir a otros países que se abstenga de solicitarla, incluso en medio de la emergencia sanitaria creada por la COVID-19 en el mundo. Cuba siempre ha estado en disposición de sostener un diálogo y relaciones en calidad de iguales, sin claudicar en nuestros principios. Por su parte, el gobierno cubano ha reiterado varias veces su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el gobierno de Estados Unidos, sin imposiciones ni condicionamientos. Dentro de Estados Unidos existe un movimiento a favor de la normalización de las relaciones entre las dos naciones. Se pueden mencionar ejemplos como las actividades de los pastores por la paz, la creación de un lobby procubano, visitas de hombres de negocios y personalidades de la política, propuestas legislativas favorables. Se desarrolla hoy el movimiento Puentes de Amor del profesor Carlos Lazo contra el bloqueo y la disposición de amigos de partidos políticos. Tal es el caso, precisamente, de este evento que hoy realizamos, que ante la justeza de nuestra causa están apoyando los esfuerzos para poner fin al bloqueo. De igual forma, han resultado favorables las votaciones en las Naciones Unidas, donde la mayoría de los miembros han condenado esta política desde 1992. La resolución de condena ha obtenido en los últimos años un respaldo casi unánime. El 23 de julio de 2021, cuando fue votada por última vez, contó con el apoyo de 184 de los 193 miembros de la ONU. Su resultado más contundente, no obstante, lo obtuvo en 2016, cuando sumó 191 votos a favor y ninguno en contra, pues incluso el gobierno de Estados Unidos se abstuvo de defender su propia política. La imposición del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de los Estados Unidos contra Cuba constituye el principal obstáculo para el desarrollo de todas las potencialidades de la economía cubana. Representa un freno para la implementación tanto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país como de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo, sostenible por supuesto, es el principal escollo para el desarrollo de la Nación, por lo que continuaremos denunciando tal injusticia política por la importancia que tiene seguir sensibilizando al mundo y en particular al pueblo de los Estados Unidos en este asunto. Reitero las gracias por permitirnos participar en este evento.